Sabrosura Pasan cosas en la vida que uno no puede evitar Fue lo que pensó papá cuando tuvo que partir Aunque estaba viejo y solo y en su tierra quería estar Un bandazo del destino le cambió su porvenir Un bandazo del destino le cambió su porvenir Él se fue para Tibú por mera necesidad Fue al palomo solitario cuando le tumban el nido Voló a buscar su compañera y esa es la pura verdad Doblegado de nostalgia pero firme y decidido Doblegado de nostalgia pero firme y decidido Mi mamá se fue primero y nunca pudo regresar Y después hijo por hijo cada quien tomó su rumbo Papá fue el último en salir obligado a claudicar No quedaba alternativa que le quede claro al mundo En Jonei Maratón se lamentan por su ausencia Los recuerdan sus vecinos en el ponzo del ojito En Bihagual y Estambul se reclama su presencia Y en todo colosor le cantan este corito Y cantoria que te vaya bien Y el verano yo te voy a ver Siempre viva que te vaya bien Si el año es bueno yo te voy a ver Ay si el año es bueno yo te vuelvo a ver Música Lo recuerdan su familia que sacaron adelante Con respeto y suficiencia, coraje y puntualidad El honor a la palabra fue su escudo y estandarte Para ejemplo de sus hijos y toda la sociedad Para ejemplo de sus hijos y toda la sociedad Música El vacío que ellos dejaron no se llenará jamás No se puede devolver por un camino tan estrecho Y las ruedas de la historia nunca iban para atrás Les tocó a los dos viajar con pasajes sin regreso Les tocó a los dos viajar con pasajes sin regreso Hoy recuerdan de su finca lo que nunca más verán Esa yuca mona blanca con buen machucho de ají No caben en sus maletas y también se perderán Nuestras puyas de tabaco, el vaso aquel de agón molín Voy a pincelar un cuadro que les tengo bosquejado De lo que verá mi pueblo cuando salga el sol mañana Allí sin gente ni animal y un viejo rancho de solar Recibe guerra por la puerta y saca paz por la ventana Tú le damos que les vaya bien En el verano yo te voy a ver Tú le damos que les vaya bien Si el año es bueno yo te voy a ver Ay, si el año es bueno yo te voy a ver Música Música